Hola, soy Adrián. Hoy en Detrás del Dato veremos el impacto de la crisis climática en la seguridad alimentaria y la nutrición. El cambio climático es una amenaza que según la Organización de las Naciones Unidas afecta desproporcionadamente a Latinoamérica. Esta región genera solamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono, pero aún así es una de las más afectadas. Costa Rica no es la excepción. Somos el país número 82 más vulnerable en el índice de riesgo climático global de los 191 países. Y esto, además de exponernos a desastres climáticos, afecta nuestra seguridad alimentaria y nutricional al provocar alteraciones de los periodos de lluvia, lo que a su vez modifica los tiempos de siembra y cosecha y reduce la productividad por derrumbes, deslizamientos, erosión, nuevas plagas y enfermedades que afectan principalmente los monocultivos. En Costa Rica, el 52% de la población rural, es decir, el 20% de las y los habitantes del país, ve su seguridad alimentaria en riesgo. Dicho sector depende principalmente de cultivos como el maíz y el frijol, que son altamente sensibles a la variabilidad climática. Situaciones similares ocurren en otros países de Centroamérica, como Guatemala, donde las condiciones climáticas han generado ya la pérdida de alrededor del 80% de las cosechas de maíz. Pérdidas como estas no solo dificultan el acceso a las personas a la comida, también van en detrimento de la calidad de lo que se logra cosechar, por lo que constituyen un riesgo para la nutrición de los y las consumidoras. Sin dejar de lado el impacto que tienen sobre nuestra economía, la cual recibe el 14% del Producto Interno Bruto del sector agroalimentario. Y, aunque nuestro país es reconocido por sus esfuerzos en mitigación e investigación sobre la problemática del cambio climático, estas afectaciones siguen estando muy presentes.